Hey yo Shalom, como siempre quiero empezar a dar todo honor y gracias a Yehawah, Baha Shem, Yahweh Shai, Baha Shem, Raka, Kadash, Prakatah, doble honor de los pósteres de la Gran Piedad de Molino y Shalom y saludos a todos ustedes hermanos que están en cuenta de la Palabra con amor y sinceridad. Esta hermana está al Palabra con el Shalom por el Espíritu y Poder de Yehawah, Baha Shem, Shai. Este, por el Espíritu y Yehawah, Baha Shem, Shai, están meditando unas escrituras, más que nada Proverbios 12 y 16 y otras escrituras de la ofensa, ¿me? ¿Ok? Porque es una cosa chistosa que ayer yo y mi hermano estamos hablando y vinieron como varias personas a hablar y han venido varias personas a hablar con nosotros por espíritu que hemos salido aquí a las calles y ya más frecuentemente como cuatro veces, cinco veces a la semana podemos salir aquí, gracias a Dios, porque estamos cerca del trabajo, ¿verdad? Este, pero por espíritu, men, este, siempre la gente encuentra algo que se ofende, men, de las escrituras, o algo que no les gusta, que no sean, este, como dicen las escrituras, este, disgustos, ok, las escrituras, men, ok, la primaria, siendo que, que Yehawah Shai, es un hombre moreno, men, que los doce tribus de Israel son latinos, morenos y nativoamericanos, men, y los hebreos, este, israelitas, ok, que están en la dispersión, pero por espíritu, este, para no hablar mucho, aquí sale la escritura, dice Proverbios 12 y 16, El tonto manifiesta su disgusto al instante, men, ya ven, salimos a las calles y hicimos una mala palabra, enseñamos la foto de César Borquía con los cuernos, ¿verdad? Cualquiera cosa por espíritu ya va a shimashai, ok, más que nada decimos que, 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 que Estados Unidos es Babilonia la gran ramera, que el hombre bueno es el demonio, ok, Inmediatamente nuestra gente, ¿qué pasa? Nah, ya no, ya, 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 eso no es verdad, hasta, y como nuestra gente son como niños chiquitos, berinchudos, ¿verdad? ¿Y qué hace donde un niño chiquito, un berinchudo, no, no, no agarra lo que él quiera o no, o, o, le, 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 le agarra la, la envidia o no que sea, o se ofende, men, empieza a, 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 a destruir todo, ok, ya ven, empieza a, 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 a juicioso, no da muestra de la afrenta, ok, y por eso hey, por espíritu, todos ustedes hermanos cuando llegaron al campo, si tenían preguntas y lo que sea, pero la cosa que de verdad los separó ustedes de esos pichos animales ok, era que men que ustedes escucharon, men, ustedes tomaron notas, consideraron ok, hicieron su tarea más que nada, ok, y dijeron pues vamos a investigar, vamos a ver como que Babilonia es la gran ramera y como que el hombre bueno es el demonio, men, yo sé que es el demonio pero, 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 pero como es el demonio men, explico, queríamos pruebas men, ok, y por eso por espíritu gracias a todo esto, men, hemos podido caminar en este camino, men, porque ya men, men una persona que está caminando en este camino siempre van, que no es parte del electo, que va a pasar, no, no va a seguir, ok, va a encontrar una manera de ser ofendido y va a decir no, este, como que un video al día como que tengo que salir a las calles, verdad por espíritu, ay yo no quiero hacer eso, eso no es la verdad, men, alright, dice el hombre honrado expondrá la verdad, el testigo falso lo embrollará todo, men, ok, y el hombre honrado expondrá la verdad, men, alright y ya ven, mucha gente si ha podido llegar en el camino y llegar a la verdad, pero no ha podido salir a las calles ya, men, ok, encuentran una manera de ser ofendidos y ya paran a seguir al Señor, men, dice oh, le poste, este, ah, Tajar dijo que, 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 un video al día ah, ah, jajajaja verdad, cualquier cosa, men dos fuerzas por espíritu y abashimashia, gracias a Dios hey, men, el Señor le sigue dando las fuerzas ok, y seguimos, este ah, pues, siguiendo, pues, poder seguir, ah, siguiéndolo, men, con estas escrituras por espíritu lo voy a sacar rápido ah, vamos a ver vamos a ver, vamos a San Juan porque ya ven, men, por espíritu encontramos la verdad ya ven, hey, inmediatamente, paz un, dos, tres, activo, ok, un, dos, tres a hacer la tarea, un, dos, tres a, 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 estar con los hermanos un, dos, tres, aprender uno, dos, tres, este, buscar al Señor ok, y, ahi seguimos, men ok, no fue la iglesia católica que los hizo despertar no fue los testigos de, los cuates de Jehová ok, no fueron los mormones los mamones, perdón ok, por espíritu y, que, que, entonces, quien son, men alright, usualmente fueron los hermanos saliendo a las calles empezando con los apóstoles y abajo entonces los hermanos que los inspiró ok, oímos a esos hermanos hablar las palabras del Señor inmediatamente ahí estábamos, men ay, por eso quería sacar esto rápido, dice ah, vamos a ir 10 a 26, creo por espíritu dice ah, San Juan 10 y 26 pero ustedes no creen porque no son ovejas mías ok, ya ven hey, por eso otra gente no puede creer que el Señor es moreno que nosotros somos los hebreos israelitas que el hombre bueno es el pinche demonio ok, Estados Unidos está cayendo ok, y que el Señor es moreno otra vez ok ok, nuestra gente no puede entender eso, men ok, se les va sobre la cabeza como dicen los hermanos, men ok, cualquiera cosa que hicimos que es de la verdad no la pueden retener como dice la escritura botellas viejas y rompidas, men que es lo que pasa con la mayoría de nuestra gente, men le queremos dar poquito de vino y ¡pum! explota la pinche botella, men en miles de pedazos, men y dices ay, güey ok, por espíritu dice otra vez mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, men y por eso por espíritu entendemos que todos por la reencarnación y todos predestinados, men por eso no estamos ofendidos y no tratamos de convencer a nadie, men ok como dicen los apóstoles no tienes de romperte la espalda para explicarle a un hermano o a una persona la verdad, men simplemente un, dos, tres un, dos, tres y gracias a Dios y que lo más que estamos en la verdad lo más rápido podemos aclarar la conversación ok, ya ven porque a veces la gente quiere hablar una hora, dos horas de, men, mira cinco minutos, men y ya podemos en esos dos minutos cinco minutos percibir 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 a mí sí cómo dice el español percibir este que si lo va lo va a retener o no, men ok, pues a veces le decimos tengo un día oye, es que me tengo de ir o no, pues no tú sigue haciendo tu día lo que tú quieres hacer, men por espíritu ok y ya y la gente se va y el hermano y yo entre nosotros tú crees que lo va a agarrar nah ok a veces le damos la duda o rezamos y a ver si este hermano lo agarra sí, a ver si Dios primero Dios lo agarra pero no vamos a perder el sueño en la noche diciendo por qué los hermanos no entienden por qué la gente no lo está escuchando por qué nadie está viendo nuestros videos por qué qué decidimos hacer para atraer más gente a la congregación para que tengamos más hermanos y no sé qué tanto hey, hermano allá en México estás solo por espíritu y shalom a tú hermanos si estás viendo el video y todos ustedes hermanos que hacen videos en español hay muchos de ustedes hermanos están solos por espíritu ¿vale? así no lo en español ni puedo imaginar qué duro esa batalla peleando ahí en las calles especialmente en México olvídense ese lugar que necesita una bomba nuclear ¿ok? no sé cómo lo puede hacer así cada semana solo eso es el poder de dice mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco ellas me siguen yo ok ellas me siguen y el hermano allá en México sigue el Señor ok en que sí obviamente es sabio ok sabe mucho de qué no sabe el hermano ¿vale? primeramente de las escrituras ¿y qué? es para que es para que haya miles de hermanos allá en México ok ahorita con el hermano haciendo qué videos saliendo a las calles ok no es como que el hermano no es una buena persona nunca lo ha conocido pero por los videos y como ha visto ok su camino es un hermano un buen maestro sería un buen hermano para estar allá en la Ciudad de México ¿qué más quieres para que te enseñe la verdad que es hermano allá dice y yo les doy vida eterna nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano y es lo que estamos buscando ahorita por el Espíritu y albashimashai estamos estamos buscando la vida eterna por el Espíritu por el Espíritu y albashimashai ¿sabes? y dice y yo les doy vida eterna segundo hermanos un segundo ok solo aquí hermanos que vino el hermano y ahorita vamos a empezar el campamento dice y yo les doy vida eterna nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano ok aquello que el Padre me ha dado es más fuerte que todo y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre entonces ya sabemos en que tratemos de convencer a un hermano ok o tratar de ayudarle no que sea si el Señor lo arrebató ahí está porque nunca fue predestinado para agarrar la verdad por eso otra vez cuando hermanos salen de la verdad ok pues sí duele pero por el Espíritu sabemos que todos por las órdenes y el Espíritu y las palabras de Yabashi Miao Shai ok entonces por eso por el Espíritu quería sacar este también San Juan otra por el Espíritu vamos a sacar otra vez San Juan 15 y 18 dice San Juan 15 y 18 si el mundo los odia sepa que antes me odió a mí ok y ya ven por el Espíritu todos ustedes hermanos podemos estar en el trabajo en la chamba en cualquier lugar ok este cualquier lugar por el Espíritu el parque ok y siempre va a haber una persona que se va a traer a nosotros a nuestra conversación nuestra manera de ser ok nuestro espíritu más que nada ok la gente es una persona buena onda ta 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 alright pero ya ven los ponemos la vestidura las escrituras más que nada y ya ven todo el mundo los odia inmediatamente ya los ven todos con esos ojos de ay esos güeyes ya ven ustedes hermanos ya saben como los quedan viendo la gente a ustedes es que también hay como estos güeyes están locos que onda murmurando entre ellos mismos y que bueno que siguen haciendo eso porque el último día no están odiando a nosotros están odiando a Yajau Ba Shimao Shai otra vez por eso cuando les presentamos a Yajau Ba Shimao Shai como un hombre moreno no lo quieren aceptar creo que este mundo dice que hay que aceptar a la gente como son porque no pueden aceptar Yajau Shai como moreno así es así nació ¿verdad? no es natural ¿verdad? pinches putos dice no sería lo mismo si ustedes fueran del mundo pues el mundo ama lo que es suyo y por eso sabemos que este mundo va a ser destruido porque no quieren a Yajau Ba Shimao Shai no quieren la vida eterna este mundo obviamente está cayendo obviamente ya estamos a su ya estamos a su ya estamos al fin de esta última parte del libro donde no sale el reino eterno donde la humanidad podía ser corrida por la maldad y ya la maldad se está acabando y ahora ya viene lo bueno dice como dice Escrituras Isaú es el fin del mundo y Jacob es el mundo que sigue y es lo que estamos buscando nosotros por eso no queremos nada con este mundo porque ya vemos que va a la fregada dice no sería lo mismo si ustedes fueran del mundo pues el mundo ama lo que es suyo pero ustedes no son del mundo sino que yo los elegí de en medio del mundo y por eso el mundo los odia y por eso es espiritual el medio del mundo no salimos de la nada el señor no los manifestó en un desierto en una jaula en una jungla no el señor los hizo a mi tu mis papás venir aquí en San Francisco en los 80 lo que senten como inmigrantes para trabajar como esclavos que ellos se conozcan y para que yo podía ser concebido yo aguantar todas las mamadas y estupideces injusticias y tragedias de mi vida ok de esta vida ok para llegar a este punto para profetizar en medio de todos y es bonito porque ya ven todos ustedes hermanos antes son testigos de eso también gente que los conocía antes que la verdad y ahora los ven completamente diferentes y dicen no mames wey te ves como que ya como tienes como 100 años hey man tú eres diferente ahora man hey man yo me acuerdo donde antes hacíamos esto hey te acuerdas donde esto esto ok mucha gente ve ese cambio porque estamos saliendo de este maldito mundo ok dice y por eso el mundo los odia y ya ven por eso los ven muchos hermanos que son buen maestros especialmente los apóstoles los ven la gente con asco dicen estos son orgullosos quién se cree en estos estos son puros vagabundos ok mira los zapatos mira el caro que tiene oh mi mira que clase de trabajo es igual como yo porque que que ellos quieren un super israelita man ellos quieren que tengamos plata carros ricos bizcochos una congregación dinero ok reputación no man nosotros somos gente igual como ustedes weyes man muertos de hambre pero ya ven dile eso a un pinche paisa man y se va a ofender hablando de ofensas verdad por espíritu por espíritu creo que lo voy a terminar aquí rápido con esta porque ya como digo este ya está el hermano aquí todo ya ven para que siga el espíritu por espíritu por espíritu voy a seguir con este con este este tema porque es es algo bonito es algo que por espíritu este lo vemos todos los días donde salimos a las calles las ofensas verdad dice Galacias 4 16 y me he vuelto un enemigo ahora porque les digo la verdad ok ya ven la gente los odia nos sacamos a las calles y le hicimos la verdad y la verdad es de que que el imperio ya está cayendo que la fiesta está acabando ok y ya ven con cualquier fiesta todos vienen para llegados y les dicen ya vamos a cerrar todos otra hora otra hora o un concierto otra 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 ya no va a haber otra la banda ya se fue ok Alex Lora y el trilla ya están en el autobús y ya yendo a quien sabe a donde pero la gente ahí todavía gritando otra 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 y mañana va a haber otra ok y duele porque ya ven mucha gente ha sacrificado y ha sido muchas cosas para este mundo y no ha sido nada por el señor entonces saben que el momento que se acabe este imperio ya va a venir a reinar y van a ser juzgados por espíritu por espíritu lo vamos a terminar una más ya ven hermanos 18 7 dice Mateos 18 y 7 hay del mundo a causa de los escándalos escándalos tiene que haber escándalos pero hay del que causa el escándalo si tu mano o tu pie te está haciendo caer córtale córtale córtatelo y tíralo lejos pues es mejor para ti entrar en la vida sin una mano o sin un pie que ser echado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies y ya ven y mucha gente no quiere cortar ese pie ese cuerpo corrompido espiritual no está hablando de sus piernas está hablando de sus riquezas sus posesiones su poder aquí cosas que ya ven si alguien le diga hey córtate la mano pues me quita la vas a pesar dos veces no especialmente en algo que no está seguro pero hey el señor está diciendo hey man deja de ese lugar ya para de inventar póngase el tiro póngase trucha es lo que vamos a hacer constantemente poniéndose al tiro dándole duro por ya y primero Dios donde venga vamos a ser encontrados justos en frente de sus ojos entonces con eso hermanos pues siguen dándole duro que nadie los en que los ofenden o que sea que se mueren esos malditos porque último día la persona que de verdad tenemos miedo de ofender es a y es la gente es la persona que esta gente no le importa ofender entonces vamos a ver en este día entonces con eso quiero dar todo en oro y gracias a doblándonos a los apóstoles de la gran piedad de molino y shalom y saludos a todos ustedes hermanos que están jugando la palabra con amor y ser hasta la próxima shalom y a los vidrios ay cuídense y a los vidrios y a los vidrios